Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, nos acompaña hoy. Vamos a hablar de transporte. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Este viernes, 11 de junio, los combustibles podrían volver a subir. El último incremento rige esta mañana. ¿Ha tenido usted algún anuncio previo de parte de Petroecuador? Y la respuesta es relevante porque el lunes 14 arrancan las negociaciones con el gremio de los transportistas que suspendió el paro confiando en la promesa del gobierno de estudiar compensaciones focalizadas. ¿Cómo está el panorama, señor ministro? Buenas tardes, Tania. Un gusto compartir con usted el día de hoy esta mesa de diálogo. Mire, el decreto 1054 que se suscribiera el 19 de mayo del 2020, pues estableció estos temas. De tal manera que yo quiero solamente señalar que ha sido todo un éxito los diálogos mantenidos con el sector de la transportación. El tema no está en las calles, Tania. El tema está en las mesas de diálogo. Y estas mesas de diálogo las iniciaremos el próximo lunes 14 de junio. En la primera reunión lo vamos a tener en Carondelet con la presencia del señor presidente de la república y todos estos insumos que nos pongan el sector de la transportación servirá para establecer políticas definitivas. Señor ministro, señor ministro, ¿podríamos saber si tiene alguna información sobre si mañana van a subir o no los combustibles? Esto está hasta el 11 de junio que se puede volver a subir el combustible de acuerdo a ese decreto que usted mencionó del 19 de mayo del 2020. Bueno, está vigente el decreto, Tania, de tal manera que, pues, estas acciones continúan. Señor ministro, el diésel ha subido en 48 centavos, en 48 centavos desde junio del 2020. Si bien no es el único insumo para la transportación, causa un enorme impacto, pero a la vez habría un impacto mayor si suben los pasajes. ¿Subir los pasajes es una posibilidad? Tania, todos estos temas los discutiremos en la comisión que inicia su trabajo el próximo día lunes. Ya el sector de la transportación ha nominado a sus cinco delegados de parte del gobierno. Estaremos, ¿quién le habla? El señor ministro de gobierno, el señor ministro de energía y, por supuesto, el director ejecutivo de la ANT. De tal manera que estos insumos serán considerados y, desde luego, analizados de una manera técnica, técnica, y considerando no solamente al sector de la transportación, sino también al usuario del transporte. En un estado con las cuentas en rojo, ¿de dónde saldría el dinero para las compensaciones que podrían calmar la demanda de los transportistas? Tania, no quisiera adelantarme en un tema que le compete al señor ministro de finanzas, pero definitivamente tenga la seguridad que este gobierno del encuentro lo que busca son diálogos, son soluciones pragmáticas, son soluciones claras, y yo, al menos, conjuntamente con el resto de miembros del gabinete, estamos listos a tomar y hacer las reuniones que sean pertinentes. Trabajaremos en función del país, en función de la paz nacional. Ese es el objetivo que nos ha planteado el señor presidente de la República. Y, de hecho, así sucedió porque lograron calmar o acabar con esa paralización del servicio de transporte público. En la última reunión con el presidente y los transportistas también estuvo la titular de la Asamblea, Guadalupe Llori. ¿Hay algún preacuerdo con el legislativo con respecto a las reformas a la ley de tránsito, actualmente en manos del Ejecutivo, y que debe volver a la Asamblea para que se apruebe? Efectivamente, Tania, lo que pretendemos es que dentro de los términos legales, la Asamblea Nacional, tramite ese veto parcial dado por el Ejecutivo, y creo que en ese ámbito, tanto Ejecutivo como Legislativo, estamos caminando en la onda correcta. ¿Esto quiere decir que pueden aceptar sugerencias de los transportistas, por ejemplo? Tania, ahí tiene que tratarse el veto parcial del señor presidente. Hay temas que irán a la Corte Constitucional, deben haber ido ya a la Corte Constitucional, y luego regresar a la Asamblea Nacional. Es decir, este trámite consideramos que tomará 60 días dentro de los tiempos que se establecen. Señor ministro, en breves palabras, la alcaldesa de Guayaquil ha insistido en obtener las competencias necesarias para aprobar el incremento de los pasajes de transporte urbano. La negociación de las compensaciones focalizadas que arranca el lunes, ¿incluirá también esta problemática de la ciudad de Guayaquil? No solamente de la ciudad de Guayaquil, Tania, lo que se pretende es establecer una metodología que permita a los municipios del país aprobar los valores del transporte urbano, de tal manera que dentro de ese ámbito también estará trabajando esta comisión. Gracias, señor ministro. Entendemos entonces que esto volverá a que los municipios tengan todas las competencias al respecto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tania, y siempre a sus órdenes.